La candidata a diputada federal por el segundo distrito en Quintana Roo, Cora Amalia Castilla Madrid, alias la Lady Botox, no logra levantar su campaña y no sólo por el negro historial político, por los saqueos al estado ni por la complicidad con los gobiernos anteriores, sino por el cinismo con que se conduce. La candidata es bien conocida por querer comprar tanto a reporteros como habitantes para intentar que a los votantes se les olvide que ella fue una de las primeras en aprobar toda la cuenta pública de quien ya sabemos llevó a Quintana Roo a la ruina y que los bonos de más de medio millón de pesos que le daban por levantar la mano a favor perjudicó enormemente a los quintanarroenses. Cora Amalia no hizo nada ni por su estado ni por su distrito, sólo se burló de las necesidades de la gente y ahora dice que va a abatir la pobreza cuando ella misma propició en las anteriores administraciones. Hoy llega con total descaro a decirle a la gente que va a legislar por los más necesitados. Lo que ella quiere es seguir ganando dinero sin hacer nada para poder seguir pagando sus tan costosas e inútiles cirugías.